Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bajar de peso es una meta incompleta. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Por ya casi 17 años he estado trabajando con miles y miles de personas para ayudarles en los centros NaturalSlim y a través del libro El Poder del Metabolismo y a través del libro Diabetes y Problemas a adelgazar, mejorar la salud, mejorar el metabolismo, controlar la diabetes y mejorar todas sus condiciones de salud. Pero me parece muy propio que aclare que realmente muchas de las personas que tratan de bajar de peso no tienen la meta correcta y si no tienen la meta correcta generalmente van a fracasar. Así que quiero explicarles la diferencia importante que usted debe saber a la hora de usted realmente querer tener una meta correcta. Usted puede tener una meta, pero la meta debe ser correcta para que entonces lo que usted haga le dé el resultado verdaderamente valioso. Fíjense, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago todos estos años es educar a una persona sobre cómo funciona su metabolismo. El metabolismo y la dieta no son la misma cosa. La dieta se parece mucho al combustible de un carro como si fuera la gasolina y el metabolismo se parece mucho al motor. Si usted tiene problemas con el motor de su carro, pues difícilmente lo va a resolver mejorando la gasolina y lo mismo pasa con el metabolismo. Hay personas que pueden comer lo que les dé la gana y siempre están delgados y se le ven las costillas. Yo les llamo a esos flacos condenados de cariño. Todo el mundo conoce a uno de esos flacos, así como Jorge, que comen pizza, Coca Cola, todas esas cosas y siempre se le ven las costillas. Pero la mayoría de nosotros que tenemos un metabolismo lento, pues tal parece que engordamos hasta de mirar la comida y al primer pequeño desarreglo que hagamos, rebotamos, rebotamos como un yoyo. Entonces quiero hablarles de cuál es la meta, cuál debe ser la meta correcta, de forma que si usted está enfocado en lograr una meta buena, pueda lograrla, pero tiene primero que definirla. ¿Qué sería una buena meta? Lo primero, voy a la pizarra un momento. Lo primero es que lo importante no es bajar de peso. Eso me han visto en otros videos explicando que el tema aquí no es bajar de peso. Usted puede tener mucho peso, pero si el peso es de musculatura, porque está haciendo mucho ejercicio, pues eso significa que hay salud. Ahora, si el peso es de grasa, eso es lo que quiere decir entonces que hay obesidad por grasa, que es exceso de grasa, eso es lo que hay que reducir, el exceso de grasa. Pero, por ejemplo, cuando una persona por ejemplo nos llega a nosotros a un NaturalSlim o si usted nos está yendo a un NaturalSlim, pero está utilizando el libro El Poder del Metabolismo o el libro Diabetes sin Problemas, porque quiere controlar la diabetes y también bajar de peso, pues es importante sí que usted más que nada no ponga la atención en su peso, sino que ponga la atención en su talla de ropa. Nosotros hemos insistido por años que lo importante no es el peso, lo importante es la talla de ropa, porque la ropa ni miente ni perdona. Si la ropa le está quedando apretada, usted sabe que va mal y si le está quedando holgada, le está quedando cómoda, pues usted va bien. Ahora, más allá de un problema de peso, muchas personas se acercan donde nosotros o compran el libro El Poder del Metabolismo o el libro Diabetes sin Problemas pensando que su problema principal es peso. La realidad es que debajo del problema del peso hay una base de un problema todavía mucho mayor que el peso. El problema principal es un problema de salud. Este es el problema, ¿ok? Una persona con un metabolismo lento es una persona que va a tener problemas de salud. ¿Dónde se va a reflejar ese metabolismo lento? Se va a reflejar en una mala salud que también produce un exceso de peso, que produce mucha grasa, que produce en la diabetes un descontrol de la diabetes, que produce mucha necesidad de insulina y de medicamentos, medicamentos para la alta presión y todo ese tipo de cosas. Pero todo empieza porque es un problema de salud. ¿Qué pasa? Cuando una persona realmente mejora su metabolismo y asume responsabilidad, pues básicamente al mejorar su salud baja de peso, baja la grasa, necesita menos medicamentos, le quitan los medicamentos, se le va la depresión, empieza a dormir bien, tiene energía, empieza a hacer ejercicio y todo se resuelve. Pero lo que estamos realmente aquí mejorando es la salud, es la capacidad del cuerpo de producir energía. Ahora, quiero explicarle, si usted quiere una meta buena, una meta lógica, una meta cuerda, pues esta es la meta y esta meta que le voy a dar es una meta de salud, porque de nada le sirve a usted adelgazar, quedar delgado o delgada, que la ropita le quede bien y si su salud está mal, porque es como decir un carro que lo acabo de pintar, quedó muy bonito porque fue a los jalateros y sin embargo el motor me va a dejar a pie. Así que básicamente esto es lo que sería una meta de salud. Fíjense, una meta de salud que usted debe exigirse a usted mismo y exigirle a su médico y si usted se va a ayudar en un NaturalSlim, pues las personas que van a un NaturalSlim hacen el programa y a la hora de graduarse, que nosotros les invitamos a graduarse, tienen que cumplir con esta meta de salud. Si no cumplen con esas metas de salud que se miden por exámenes de laboratorio, la persona no se puede graduar. ¿Por qué no se puede graduar? Porque nosotros no queremos decir, en NaturalSlim graduamos a una persona que si bien está más delgada, está mal de salud, porque ¿cuál es el propósito de estar diciendo que lo que nosotros hacemos no mejora la salud? Eso no es lógico porque yo estoy tratando todo el tiempo con el metabolismo de que la persona mejore su salud. El problema de una persona no es que esté gordo, no es que esté obeso, el problema es un problema de salud. Sí, hay un reflejo en que se va a ver pues con más obesidad, la ropa le va a quedar más apretada, tiene menos energía, se siente más cansado, anda más deprimido, no tiene ganas de hacer ejercicio y todo ese tipo de cosas, pero lo que hay que reparar es la salud. Entonces, por ejemplo, para graduar una persona dentro del sistema NaturalSlim y es lo mismo que usted debe, si está trabajando allá solo por su cuenta con el libro El Poder de Metabolismo, con Diabetes Sin Problemas, con la ayuda de Metabolismo TV y quiere usted adelgazar, mejorar su metabolismo, controlar su diabetes, lo puede hacer, pero ponga su atención en que usted tiene que lograr la meta de salud. La meta de salud que nosotros usamos en NaturalSlim para graduarse y es la misma que usted debe utilizar para decir lo logré, es esta, fíjense. Se compone de 4 partes. La primera es, lo primero es que los triglicéridos, triglicéridos, los triglicéridos que es una medida que se hace por laboratorio, es un reflejo de cuánta grasa hay flotando en su sangre. En palabras sencillas, triglicéridos quiere decir grasas flotando en su sangre. Esta es una medida importantísima. No es muy importante si su colesterol está muy alto. De hecho hay estudios que demuestran que la gente que más bajo tiene el colesterol, contrario a lo que nos venden en las farmacéuticas, la gente que más bajo el colesterol son los que más rápido se mueren. Así que no es un problema de colesterol, pero si es un problema de triglicéridos. Si usted tiene los triglicéridos altos, eso si lo pone en peligro. Tener el colesterol alto no necesariamente lo pone en peligro, pero los triglicéridos si está demostrado que lo pone en peligro de ataques al corazón, de pérdida de la vista, de daño de los riñones y de todo el resto de enfermedades que hay. Así que triglicéridos usted debe exigirse usted mismo o a su médico que lo lleve a hacer triglicéridos de 100 o menos. Estamos hablando 100 miligramos por decilitro o menos. Hasta que usted no llegue a triglicéridos de 100 o menos, usted está todavía comiendo demasiados carbohidratos. Lo otro es el colesterol bueno, el colesterol bueno que se llama HDL, ese colesterol debe estar siempre en 40 o más. Los médicos por ahí aceptan 35, pero debe ser 40 o más. En 40 o más usted no tiene posibilidades de cáncer porque quiere decir que su sistema inmune está bien fuerte. Fíjese, es el colesterol HDL que es el de alta densidad. Este colesterol es un índice directo de cómo está funcionando su sistema inmune, su sistema de defensa. Nosotros para graduar a una persona le pedimos que tenga triglicéridos de 100 o menos, colesterol de 40 o más y el último o el penúltimo es lo que llaman la glucosilada. Glucosilada que le llaman la prueba A1C, que se la hacen a los diabéticos, pero cualquier persona se la debe hacer. Esa glucosilada, nosotros para graduar a una persona exigimos que la persona haya llegado a 6% o menos. Esto significa, la glucosilada es un índice de cuánta destrucción está habiendo en su cuerpo. Un diabético o una persona que no tenga diabetes, que tenga más de 6% se está destruyendo su cuerpo demasiado rápido. Así que básicamente estos 3 parámetros los tiene que tener y el cuarto que nosotros exigimos cuando la persona es un diabético y se lo debe usted exigir también es que cualquier diabético si quiere realmente decir llegue a mi meta debe lograr triglicéridos de 100, colesterol HDL de 40 o más, glucosilada es 6.0 menos, pero también debe lograr una reducción de medicamentos. Si usted no logró una reducción de insulina, de metformina, de medicamentos para la presión, usted no ha llegado a su meta. Así que básicamente para graduarse o para usted llegar a su propia meta es esto más esto, más esto, más esto. Y esto se los comento ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.